Reciban bendiciones, soy la doctora Cobian, naturópata aquí en Las Vegas, Nevada, para hacerles una invitación a ver mi programa de televisión Semillas del Conocimiento, donde usted aprenderá temas que le ayudarán a transformar su salud física, mental, emocional y espiritual. De lunes a viernes en punto de las 7 tenemos una cita por GKS Mi Tele, Antena Abierta 26.7. No se lo pierda porque recibirá herramientas que transformarán su vida. Aquí los espero.